Comienza el mes de septiembre, comienza el nuevo año judicial y como cada año por estas fechas docenas de clientes nos hacen consultas muy parecidas. Ignacio, he recibido una citación en mi domicilio mientras estaba de vacaciones o un vecino me ha avisado de que un funcionario o la policía han venido a mi casa para entregarme algún tipo de notificación o citación. ¿Qué hago? Bueno, si esto les ha pasado a ustedes, este vídeo les interesa mucho. Bueno, lo primero que tienen que saber es que es importante que la recojan siempre. La denominada estrategia del avestruz, es decir, ocultarse a ojos de la justicia, hacer como que no se ha recibido esa citación y que, por tanto, eso no va a suponer ninguna consecuencia perjudicial para uno, es absolutamente errónea. La justicia tiene métodos para actuar incluso cuando no se consigue notificar a la persona a la que se está requiriendo por cualquier motivo. Y una de las maneras de actuar cuando no se les puede requirir por una citación ordinaria es la de oficiar a la policía a ordenar la busca y captura de una persona y acordar su detención y, por tanto, hacerle pasar para llegar al mismo punto, notificarle una determinada resolución por un trance mucho más desagradable, obviamente, mucho más violento y, además, mucho más caro de resolver como puede ser una detención por orden judicial. ¿Si recoge una citación, eso significa que estoy de acuerdo con su contenido? Nos preguntan muchas veces. No, en absoluto, en absoluto. Recoger una citación, firmar que se ha recibido una citación, solo implica esto mismo, que se ha recibido dicha citación o dicha notificación. Eso no implica que usted esté conforme ni implica tampoco que acepte el contenido de la resolución que se le está notificando. Lo que sí es cierto es que desde el momento en que se le notifica comenzará el cómputo de un determinado plazo para recurrir a esa resolución, lo que nos lleva a nuestro último consejo en relación con las citaciones y notificaciones recibidas. Lo realmente importante cuando una persona recibe una citación o notificación o cualquier tipo de requerimiento por parte de un juzgado, es que cuanto antes, y cuando digo cuanto antes, quiero decir, ese mismo día o al día siguiente, a más tardar, se ponga en contacto con su abogado de confianza. Porque solo de ese modo, el abogado podrá evaluar el contenido de esa resolución, valorar un posible recurso contra la misma y, si fuera necesario, incluso presentar un escrito solicitando la suspensión del cómputo de ese plazo mientras se interpone ese recurso. Si se trata de una resolución que pueda ser perjudicial para sus intereses, todavía tiene más importancia que contacten cuanto antes con su abogado de confianza en caso de que lo tengan. Solo así, su abogado podrá evaluar si es necesario recurrir a esa resolución, cómo de grave es la misma, asesorarle sobre los siguientes pasos a dar y probablemente reconducir una situación que, ante la ausencia de usted como interesado y su abogado en su defensa, probablemente estuviera discurriendo por derroteros que no serían los mejores para sus intereses. Si usted no tiene un abogado de confianza al que acudir en una situación así, Sanz Cabrejas, abogados penalistas, puede ofrecerle una cita para una primera consulta gratuita en nuestro despacho. Esta consulta puede ser tanto presencial como mediante videoconferencia. Estudiaremos su caso, le daremos una valoración de sus opciones legales y, si lo desea, elaboraremos para usted también, de manera gratuita y sin compromiso, un presupuesto de honorarios por encargarnos de la defensa de su caso. Puede contactar con nosotros llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o contactando a través de nuestro formulario e inserto en nuestra página web. Esperamos haberles ayudado y haber podido aclarar este tema que tan controvertido resulta cada año por estas fechas y nos despedimos hasta el próximo vídeo. Si les ha gustado, denle al like, compártalo y si tienen alguna duda adicional, déjenosla en los comentarios. Muchas gracias.